Hola niños, mirad la colección de coches de Playmobil que os he traído hoy ¿Veis cuántos? Pues ahora vamos a empezar y los vamos a ir viendo uno por uno Ya veréis que bien lo vamos a pasar con todos estos coches de Playmobil Vamos a empezar con este todoterreno con remolque Que es para los safaris con animales ¿Lo veis? Y tiene un remolque para llevar a los animales A ver, vamos a ver bien el coche Tiene unos focos arriba enormes para poder ver a los animales de noche ¿Lo veis? Tiene una cebra dibujada A ver, también tenemos al conductor que está buscando animales que rescatar ¿Ya habéis visto qué ruedas más grandes tiene el coche? A ver este carro para llevar a los animales que están malitos en el bosque Y tiene una rampa para que puedan subir Y así los puedan curar y después puedan volver a vivir en el bosque con sus amigos ¿Veis qué coche más chulo el de Playmobil? A ver qué más cosas tiene También lleva una rueda de repuesto Pues si se pincha en el medio del bosque Y también un poco de combustible Para que ningún animal se quede desprotegido en el bosque Y ahora aquí tenemos un todoterreno de rescate para las montañas Con este coche podremos rescatar a todas esas personas que se quedan atrapadas En la nieve o en las montañas ¿Lo veis? Lo pone aquí en la pegatina Y tiene unas ruedas enormes para poder llegar a la montaña A ver y aquí arriba tiene una maleta Que seguro que podemos poner dentro un montón de cosas A ver vamos a abrirla Si lo veis aquí podemos poner todo lo necesario Para ayudar a las personas que rescataremos con nuestro coche de rescate en las montañas Ahora vamos a atarlo bien otra vez en el coche Para que no se nos caiga durante el camino a la montaña Y aquí tenemos un super trator Habéis visto qué grande es y qué ruedas Y además tiene un cazo para recoger un montón de cosas Es enorme ¿Lo veis? Y además lo conduce una super granjera Por aquí tenemos las escaleras para que nuestra granjera se pueda subir en el tractor Y allí lleva el volante A ver ¿Qué más cosas tiene? Las ruedas las veis Las de atrás son mucho más grandes que las de delante Y con este cazo vamos a poder recoger un montón de cosas A ver vamos a mirar en la parte de atrás Lo veis aquí lleva un cajón para que pueda guardar las herramientas que le hagan falta A esta granjera para mantener en marcha su enorme tractor Es precioso a mí me encanta Y además de este color rojo Y ahora aquí tenemos un furgón de policías Mirad si lo va conduciendo un policía Y aquí los rótulos A ver vamos a ver qué más cosas tiene este coche Las sirenas azules que llevan todos los coches de policías A ver vamos a mirar qué más cosas tiene este coche Vamos a darle la vuelta A ver qué tenemos aquí detrás Vamos a abrir las puertas Parece que dentro hay un montón de asientos Para que los policías puedan llevar a los malos al calabozo dentro de este furgón de policía Lo veis si hay un montón de asientos Cogerán un montón de malos aquí dentro A ver vamos a mirar por el otro lado A ver qué tiene este furgón de policía Parece que aquí tenemos una puerta Vamos a abrirla A ver por aquí los policías pueden entrar dentro del furgón A ver y ahora vamos a quitarle la tapa para verlo bien por dentro A ver cómo es Lo veis ahora aquí sí que se ven muy bien los asientos Lleva tres en uno puede ir el policía y en el otro los malos Mirad y si levantamos esto tenemos dos asientos más Está súper completo este coche de policía Y aquí tenemos un super coche de bomberos Mirad qué chulo Y lo va conduciendo un bombero Mirad qué ruedas tiene Y aquí tiene un montón de cajones para guardar las cosas Mirad en este tienen guardada la manguera para poder apagar todos los incendios A ver y aquí llevan una cajita para que los bomberos puedan guardar un montón de cosas Y a ver en esta de al lado mirad si llevan más cajas para guardar todas las cosas que los bomberos necesiten para apagar los incendios Y a ver vamos a mirar ahora por la parte de atrás de este coche de bomberos A ver vamos a abrir estas puertas a ver qué esconde aquí dentro Aquí es para poner más mangueras y así los bomberos puedan apagar más deprisa todos los incendios A ver ahora vamos a mirarlo por el otro lado Mirad es precioso A ver arriba aquí tenemos las sirenas como la de los policías para que la gente se aparte cuando lleguen Y aquí qué tenemos Aquí los bomberos pueden poner una escalera para llegar a los edificios más altos y apagar todos los fuegos A ver mirad aquí está nuestro bombero conduciendo el coche Qué chulo y los faros y aquí tenemos más sirenas A ver ahora vamos a abrirlo para ver bien a nuestro bombero Mirad ahí va el bombero conduciendo pero pueden ir muchos más Tiene un mapa para conocer el camino para llegar y también un extintor Por si le hace falta para apagar algún incendio más Qué chulo a mí me encanta este coche de bomberos Está muy equipado para apagar cualquier fuego Y aquí tenemos un autobús del cole Y de color amarillo mirad qué chulo es Y aquí tenemos una señal de stop Por si los demás se tienen que parar A ver vamos a verlo bien por todos los lados Mirad esta es la parte trasera del autobús Y aquí ya podemos ver las luces Los faros y un montón de asientos Y a ver qué tiene por este lado Ay mirad niños y aquí tenemos la puerta para que puedan entrar los niños para subirse en el bus del cole A ver si podemos abrirla Ya está por aquí suben los niños para el bus Pero queréis verlo mejor por dentro Pues vamos a abrirlo Tenemos que quitarle la tapa de arriba Y ahora sí mirad cuántos asientos Aquí cogen un montón de niños para ir al cole Además de que llevamos a nuestra conductora experta Para que conduzcan nuestro autobús escolar A ver que ahora tenemos que volver a ponerle la tapa Ya está qué chulo este bus Y aquí tenemos la superambulancia de Playmobil Mirad va un médico conduciendo Y tenemos un montón de pegatinas Y de faros para que la ambulancia vea bien la carretera de noche A ver y por este lado tenemos una puerta Vamos a abrirla A ver que nos encontramos Parece que ahí hay un asiento Seguramente para que se siente el médico cuando va cuidando del enfermo A ver ahora vamos a mirarla por atrás Y vamos a abrir las puertas Y aquí está la ambulancia por dentro Y lleva una camilla Vamos a verla bien A ver la montamos Le abrimos las patas Y aquí ya podemos poner a nuestro enfermito Para ponerlo en la ambulancia Y llevarlo corriendo al hospital Y a ver que aquí hay un montón de cosas más Pero para verlas mejor Vamos a abrirle la tapa Y ahora sí que vemos bien Todos esos aparatos Que llevan los médicos Para cuidar a nuestros enfermos Y ahora le volvemos a colocar la tapa Para volver a cerrar nuestra superambulancia de Playmobil Que nos encanta ¿Os ha gustado el vídeo niños? Pues entonces decidme en los comentarios Cuál ha sido vuestro coche de Playmobil favorito Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Y recordad que podéis suscribiros en el círculo del medio Y si queréis ver más vídeos de Mundo Peques Solo tenéis que darle a cualquiera de las dos flechas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!